Llamó la atención que en la Asamblea Legislativa el diputado Armando López Velar de Campa, en el pleno de la Asamblea Legislativa del DF, aseguró que en los últimos años se ha registrado un vertiginoso aumento en el robo de identidad, ya que según datos del Banco de México, este ilícito ha puesto a México en el octavo lugar mundial del robo de identidad. De 192 países, ocupa el octavo lugar en robo de identidad. Imagínense nada más 184 países donde de alguna manera son más seguros que en México. Y es que lo que pasa, ¿cómo no ser México uno de los países en donde más se hace el robo de identidad? Ya que en tan solo del 2011 al 2015 se han registrado 129 mil reclamaciones por robo de identidad, de los cuales el 50% se registraron en el Banco Santander, principalmente en el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México. Es en el Banco Santander, en los estados en el Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México, donde más se registra el robo de identidad. A decirte el legislador Velar de Campa, la situación obliga a una mayor coordinación entre la Policía Cibernética Preventiva y la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios, la CONDUCEF, a fin de abatir este tipo de delincuencia organizada e impulsar programas de prevención, pero yo no sé cómo le van a hacer los usuarios para prevenir el robo de identidad, si es totalmente ajeno a nosotros. Realmente el problema se ha dado en que la autoridad, a pesar de que ha metido candados y candados, pues sigue en la impunidad total, no se ha logrado que haya un control real sobre los datos personales de cada persona. Mira, nada más checa este dato. De mayo del 2014 al 2015 se ha reflejado un aumento de 400% en reclamaciones por créditos hipotecarios otorgados por robo de identidad. En el crédito por nómina hubo un incremento del 340% en un año, en el último año. En el mismo periodo el crédito simple aumentó 226%, en los créditos automotrices 155% y en el crédito personal hubo un aumento del 135% de robo de identidad en el último año. Yo esto realmente lo considero muy preocupante. No, extremadamente preocupante porque, mire, muchísimas veces va uno a un comercio en el mismo banco, le piden a uno copia de la credencial del INE o del IFE, luego le piden la dirección de su casa, luego los teléfonos, y ahí va uno dando toda la información porque son instituciones serias de prestigio, ¿no? Nada más que quienes trabajan en esas instituciones, es gente que nada más está esperando la oportunidad de defraudar. Y con esa información que ya han obtenido de cada uno de nosotros... Así es. ...entonces acuden a la misma institución bancaria y sacan un crédito a nuestro nombre y cuando nos damos cuenta ya estamos en el buro de crédito porque llevamos 3, 4, 6, 8, 10 meses, un año sin pagar créditos que nunca llegaron a nuestras manos. Así es. ¿Cuáles serían las recomendaciones, Marta Oveso? ¿Qué es lo que habría que hacer para evitar ese tipo de situaciones? La Conducef ha alertado a los usuarios que tengan en cuenta y ahora sí que con absoluta discreción, credencial para votar, pasaporte, acta de nacimiento, la cédula profesional, todas esas son personales. No se debe de dar fotocopias, no se debe de dar... Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Muchas veces llega uno a un estacionamiento de esos de los privados y para que puedas accesar pues te piden la credencial del IFE y si no hay credencial del IFE no te dejan pasar. Y cuando las das pues ya las dice completas, ¿no? Sí, precisamente un paso para evitar el robo de identidad con la credencial del IFE es que ya puedes tú omitir tu domicilio de la credencial del IFE. Entonces teniendo una credencial con identificación, con foto y tu domicilio en otro documento podría ser posible. Mira que estaba platicando con estas gentes de la Conducef y de la policía cibernética que teníamos pactado poder platicar con ellos el día de hoy para ahondar sobre este tema. Me decían que dentro del mismo buro de crédito puede usted contratar un servicio donde le informan cuando alguna institución quiere acceder a sus datos personales y se puede bloquear y no permitir que nadie cheque su información si no es notificado usted y da la autorización, por un lado. Y por el otro lado mandan unas alertas especiales en el caso de que alguna persona o alguna institución haga un movimiento de crédito, es decir, que estén solicitando algún crédito a nombre de uno. Bueno, te mandan un aviso, una notificación vía teléfono celular, te hablan al teléfono especial que hayas puesto tú, ¿para qué? Para que estés al pendiente y no te aparezcan los sustos que luego ni con el parto las cubre uno, ¿no? Y definitivamente este es un ilícito en el que las autoridades deben de poner más atención ya que el robo de identidad es el delito que más rápido ha crecido en los últimos años. Sí, pavoroso. Y mira que hablando de delitos, esta semana un juez federal determinó que a los...